Buenas tardes amigos seguidores del Campo de Perú, hemos regresado con una nueva ponencia, estamos con Erika Moore quien es especialista en animales, nos va a conversar, nos va a explicar sobre terapias que ellos hacen para perritos, eso es, vamos a darles un tiempito hasta que se calmen, están en realidad bastante tranquilos, eso es, ahí tengo, ahí tengo, excelente, cuéntame tu caso de perro agresivo, para empezar mi perro es de raza Yorkshire Terrier y pues no socializa, es antisocial, no le gusta convivir con los demás perros porque no sabe jugar con los perros y cada vez que un perro grande o chiquito le ladra muy fuerte para que no le huela y para que no se le acerque, y algunas veces lo quiere morder. Perfecto, has traído a tu perro? Acá está abajo. Ok, mira, nosotros, nosotros después de esto vamos a pasar a la zona de exhibición, de exhibición allá y vamos a trabajar y hacer una pequeña exhibición para que veas cómo va a recibir Monaco a tu perro, ok? Ahora quiero presentar a mi hermoso equipo humano, acá tenemos a Antonio Aguilar que es mi socio y director de la escuela ASTI, Antonio y yo nos juntamos porque Antonio trabaja conductas, trabaja agility y este proyecto es un proyecto muy grande en realidad, es un proyecto donde vamos a tener un santuario de lodos y en ese santuario de lodos vamos a poder tratar a tus perros, ok? Ok, ¿qué otra persona tiene un perro antisocial? A ver... Bueno, él ha salido desde que yo tenía tres meses aproximadamente, pero cada vez que vamos al parque, si él se acerca a algún perro que es macho, él comienza a quererlo atacar, pero o también otras oportunidades no, o sea, es calmada, juega, pero casi con los machos no se sorprende, o sea, más esto lo hacemos. ¿Qué edad tiene? Él tiene años, dos meses. Ok, excelente. Según lo que va a pasar, ok? Esos dos van a pasar a disposición y vamos a hacer un pequeño trabajo con ellos. Quiero explicarles de qué se trata nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en lo siguiente, nosotros acá tenemos animales que son puros, del origen, como lo dijo el video, ellos viven en familia. ¿Qué es lo más importante en una familia? Lo más importante en una familia es congregarse, reunirse, unirse y tener jerarquías. Cada uno en la familia tenemos una posición, ¿verdad? No, no vamos a dejar que nuestro hijo se nos trepe hasta la cabeza, tampoco no vamos a dejar que el niñito nos esté haciendo lo que querramos. Es lo mismo lo que sucede con la familia de lobos. ¿Y qué pasa en estado silvestre? En estado silvestre los lobos simplemente adquieren una jerarquía por instinto puro. No necesitan hacer una estrategia, no necesitan luchar ni pelear para ganar ese espacio jerárquico. Y la base del éxito está en tres pilares. Esos tres pilares son la comunicación correcta, el liderazgo de quien es líder que sepa llevar ese liderazgo y el ejercicio y liberarse, ok? Nadie de ustedes me puede decir, Erika, mi perro es antisocial, es agresivo, si no lo juntaste con otros perros, ok? Y ahora quiero conversar sobre lo que es un ritual importantísimo en ellos, que es el ritual del conocimiento. Cuando dos perros en el parque se juntan, ustedes han visto que se huelen las colas, ¿verdad? Ok. ¿Por qué se están hueliendo las colas? Se huelen las colas porque en la parte de la base de la cola tenemos las glándulas perianales. Las glándulas perianales son el DNI de ellos. Me está diciendo que ese cachorro es macho, que tiene un año y medio, me está diciendo que la cachorrita tiene tal edad, me está diciendo incluso si es temperamental o no es temperamental. Pero, ¿qué hacemos nosotros como propietarios? Inmediatamente lo primero que hacemos es, ten cuidado, no, no quiero, a ver, y empezamos a jalar la correa. Ahora, entonces nuestro perro inmediatamente, ¿qué dice? Cuidado, y se pone en estado de alerta. Los lobos, cuando están en estado de alerta, están en estado de alerta para cuidar y proteger. Entonces, si ustedes como líderes lo ponen en estado de alerta, pensando la correa y no dejando que se dé ese ritual, estamos equivocándonos y no permitiendo que se socialice, ¿ok? Vamos a poner el video número 3. Ok, acá estamos justamente, él es Calpa, es una familia de Nike y de Yaili. Ahí está conociéndose con un perro macho agresivo. Calpa también está preparado para poder liderar la manada porque Calpa es el líder de él, es el líder de Yaili, es el líder de nuestra manada. Es un macho bulldog de 4 años, ¿ok? Miren cómo yo le doy el perro a la propietaria y yo tengo al perro agresivo para quitarle poder, ¿ok? Y vieron cómo Calpa nunca lo amenaza, solamente lo que le está diciendo es ven a jugar, quieres jugar y se cuida un poco, ¿ok? Se cuida un poco. Yo hago que la dueña felicite, eso mismo vamos a hacer en exhibición. Ahí se puso contento porque siente que no hay problema, ¿ok? Pasamos al siguiente, ¿eh? No, no.